Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la iglesia bautista Highview en español en Louisville, Kentucky en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica centrada en el evangelio que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora yo quiero invitarte a que no sólo escuches la predicación expositiva sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su biblia, que busca en el texto, que trata de entender la escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Siete sermones, hay siete cartas a siete ángeles o mensajeros de siete iglesias. Luego, en Apocalipsis, por cierto, vemos siete visiones con siete señales. El número siete está por todos lados y hoy comenzamos con la primera y es una de las iglesias más importantes de la historia del cristianismo. Quizá la primera iglesia, la más importante quizá fue la de Jerusalén porque fue donde comenzó el cristianismo, la más grande, que convirtió en tres mil el primer día y Dios hizo grandes cosas a través de esa iglesia. Pero yo podría decir que alguien que está compitiendo por un segundo lugar de importancia es la iglesia de Éfeso. Tenemos una carta escrita a la iglesia en Éfeso, Pablo a los Efesios. Tenemos varias cartas que están escritas para personas que estaban ministrando en la iglesia de Éfeso como primera y segunda de Timoteo, que ya pudimos estudiar. Todos estos consejos de Pablo a Timoteo era para aplicar a la iglesia de Éfeso. Y ahora comenzamos con las cartas de Jesús a las iglesias en Asia y él comienza con Éfeso, que por cierto era la iglesia donde, según se dice, el apóstol Juan, que estaba él mismo escribiendo esta carta, fue pastor, fue líder en la iglesia de Éfeso. Y cada una de estas cartas nos pueden ayudar a responder muchas preguntas sobre nuestra iglesia. Y yo quiero comenzar simplemente a enfocar este mensaje con esta pregunta que tú reflexiones. ¿Cómo se ve una iglesia ejemplar? ¿Cómo se ve una iglesia saludable? La mayoría de nosotros no nacimos, crecimos y hemos estado siempre aquí en Louisville. La mayoría de nosotros, muchos vinimos de otras partes, sea de otras partes de Estados Unidos o sea de otras partes del mundo. E incluso los que nacieron, crecieron y se han quedado aquí en Louisville no han estado la mayoría en una sola iglesia toda la vida. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en que tú tienes que salir no tienes iglesia y tienes que salir a buscar una iglesia tú automáticamente, aunque tú no lo sepas, te estás haciendo la pregunta ¿Cómo se ve una iglesia ejemplar? ¿Cómo se ve una iglesia fiel? ¿Cómo se ve una iglesia saludable? ¿Qué es una iglesia saludable? Y el día de hoy vamos a poder profundizar no tanto en las opiniones de personas sobre qué significa ser una buena iglesia sino la opinión del mismo creador de la iglesia el pastor de todas las iglesias el salvador de la iglesia Jesucristo nos dice cómo debe ser una iglesia saludable y nosotros queremos prestar atención a cada palabra que dice a mí me encanta predicar textos cortos como este la primera carta de Jesús a los Efesios porque podemos prestar atención a las palabras que dice y de esa manera ayudarnos a ser guiados por ese pastor y fortalecer nuestra visión de qué tipo de iglesia queremos siempre ser y si en el caso que vayamos a estar mudándonos a otro lugar qué tipo de iglesia queremos, a la que queremos pertenecer entonces hoy en la medida en que vamos a ir viendo este texto vamos a escuchar el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso y vamos a encontrar a Cristo de tres maneras de tres maneras lo encontramos como un pastor que nos sostiene en segundo lugar lo encontramos como alguien que nos da un ánimo o le da a la iglesia de Éfeso un ánimo que nos inspira y lo encontramos comunicando una exhortación que nos despierta esos son los tres puntos que vamos a ver el día de hoy un pastor que nos sostiene un ánimo que nos inspira y una exhortación o una corrección que nos despierta vamos a comenzar con el primer punto vemos aquí un pastor que nos sostiene y ves el versículo 1 Apocalipsis 2 Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 Jesús dice a Juan el apóstol Juan le dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candelabros de oro dice esto ahora si tú no has podido profundizar mucho en esta carta va a ser muy difícil para ti entender de qué está hablando cuáles son esas estrellas de qué a qué se refiere con esos candelabros de oro bueno el versículo 20 el versículo anterior simplemente el versículo anterior explica esto si vas al versículo antes dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias entonces cuando tú ves aquí a Jesús comenzando a introducir su carta él comienza con quién es él quién es el verdadero pastor de esta iglesia Jesús y cómo se describe como aquel que tiene las siete estrellas en su diestra y como aquel que anda en medio de los siete candeleros de oro vamos a ver que Jesús primeramente es el centro de todo él se describe como alguien que está en el centro de las iglesias aquí en el medio de la iglesia el centro no es un programa de ayuda a los pobres no es una ayuda social a alguien no es ni siquiera una un programa de educación ni siquiera la educación teológica es Cristo la persona de Cristo su ser quién es él el versículo 1 nos centra de una vez en quién es él y él es por cierto nuestro pastor ahora considera la gloria de nuestro pastor mira cómo se presenta en el capítulo 1 cuando comienza y quizás esto te pueda ayudar a entender ya el capítulo 1 es una presentación del buen pastor de las iglesias mira el versículo 10 al 18 dice yo estaba en espíritu el día del Señor es el domingo y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega alfa y omega es como la A y la Z del abecedario griego el principio y el último escribe un libro escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso a Esmirna a Pérgamo a Teatira a Sardis a Filadelfia y la Odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros de oro ahí está Cristo mira a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho con un cinturón de oro su cabeza y su cabello eran blancos como la lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra su diestra su mano derecha esa es la diestra tenía en su diestra siete estrellas por cierto este asunto de las estrellas es algo importante que vamos a ver en este punto número uno las estrellas recuerden que son los ángeles de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi caí como muerto a sus pies y el puso su diestra sobre mi diciendo no temas yo soy el primero y el último el que vivo estuve muerto mas he aquí vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades antes de pasar a otro versículo yo quiero que observes que Jesús le dice a Juan que escribe que escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y la interpretación de esa frase ángel que son las estrellas que tienen sus manos Jesús va a afectar como interpretamos todo el capítulo 1, 2 y 3 porque cada una de las cartas está escrita al ángel de la iglesia de Éfeso la iglesia de Esmirna de Teatira de todas estas iglesias si tú lees el comienzo de cada una de esas cartas no dice escribe a la iglesia de Éfeso no dice eso dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso qué significa el ángel de la iglesia quiénes son las estrellas las siete estrellas los siete ángeles que están en la diestra la diestra es esta en la diestra de Cristo en la visión bueno hay varias interpretaciones de ese de ese tema muchos comentaristas dicen bueno son seres angelicales celestiales algunos dicen son ángeles de la guarda un ángel de la guarda de cada iglesia cual suena un poco gracioso y la verdad gente muy respetada tiene diversas opiniones en el asunto así que yo voy a defender una interpretación pero tú puedes estar en desacuerdo yo creo que la mejor interpretación de esta palabra es que los ángeles que en griego por cierto es la palabra mensajero los mensajeros no son mensajeros angelicales son mensajeros terrenales son probablemente los pastores de la iglesia y cuando Jesús dice escribe Juan escribe una carta al pastor de la iglesia de Éfeso el mensajero de la iglesia de Éfeso eso es precisamente lo que está haciendo ahora déjame darte rápidamente seis razones por las cuales yo creo que esto es una buena interpretación primero el significado de ángel en griego es suficientemente general para incluir que estos mensajeros no son angelicales es decir tiene en nuestro vocabulario la palabra ángel solamente significa un ángel en griego la palabra no no significaba solamente un ángel es lo que nosotros usamos la palabra mensajero la mayoría de las veces que se usa la palabra es para referirse a mensajeros celestiales a mensajeros angelicales por así decirlo pero también hay otras ocasiones en el que se habla de mensajeros terrenales por ejemplo en la versión griega del antiguo testamento en Malaquías 2.7 se habla que el sacerdote era el mensajero el ángel ahora ese versículo podría traducirse escribe al mensajero de la iglesia de Éfeso eso es lo que dice ese es mi primer argumento hay espacio para que signifique un mensajero terrenal segundo incluir a los pastores entre los recipientes de la carta es coherente con el estilo de otras cartas del Nuevo Testamento por ejemplo ustedes recordarán en los primeros versículos de la carta a los filipenses Pablo le escribe a los santos que están en Filipos con los pastores los obispos y diáconos y Jesús cuando comienza la introducción a esas cartas está incluyendo haciendo una mención especial de estos obispos o pastores y tiene una coherencia también con otras cartas del Nuevo Testamento tercero Jesús responsabiliza al mensajero por la condición espiritual de la iglesia el Nuevo Testamento solo responsabiliza a los pastores no a los ángeles celestiales a los pastores como aquellos que velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas Hebreos 13 17 el ángel un ángel en el cielo no se responsabiliza por lo que hace la iglesia ah pero la Biblia si dice que el pastor de la iglesia es responsable y Dios le va a pedir cuenta y por eso Jesús le está hablando al pastor al ángel de esta iglesia cuarto Jesús ordena a Juan escribir la carta para cada mensajero de la iglesia pero porque Jesús le va a pedir a Juan que escriba una carta a un ser angelical y a donde va a ir Juan a entregar esa carta y a cual ángel se lo va a dar a cual ángel celestial en el cielo es más coherente con la misión que Jesús le da a Juan que se refiere al pastor principal de cada una de las siete iglesias y esa carta puede llegarle a una persona real que tiene una autoridad real que está en una ubicación real en la iglesia de Éfeso y va a recibir esa carta y va a cumplir la misión Juan que Jesús le está diciendo escribele esta carta al mensajero de la iglesia de Éfeso quinto Jesús ordena al mensajero a que se arrepienta y que vuelva a sus primeras obras dice nuestro texto dirigiendo hacia toda la iglesia al arrepentimiento pero los ángeles son santos no tienen pecados de los cuales arrepentirse los ángeles pecaminosos son demonios entonces es consistente con el mandato de arrepentirse interpretar ese texto refiriéndose a un pastor de la iglesia y por último seis Jesús dice que tiene las siete estrellas que son los ángeles que son los mensajeros que son los pastores las siete estrellas en su diestra ¿por qué? para animar al mensajero y darle confianza de hecho si tú ves lo que sucede después por ejemplo en Apocalipsis capítulo 1 dice que esa diestra que tiene esas diez estrellas siete estrellas ¿qué hace Jesús? dice pone su diestra sobre Juan ¿para qué? para animarle para animarle dice aquí en el versículo Apocalipsis 1 17 cuando le vi caí como muerto a sus pies él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas no temas puso su diestra sobre mí para decirme no temas yo soy el primero y el último tiene más sentido que Jesús esté animando a un débil pastor que a un ser angelical esos son mis argumentos para decir que esto es un ángel ahora ¿por qué les doy todos esos argumentos? porque esto mis hermanos sirve para toda la serie porque en todas las cartas va a comenzar diciendo al ángel de la iglesia así que gloria a Dios que viniste hoy y pudiste entender eso los que no vinieron pues después usted le explica el punto con este texto con este punto con este versículo uno es que Jesús es el verdadero pastor que está comunicándose con los sub pastores es como que director subdirector el verdadero pastor comunicándose con los sub pastores que dejó en las iglesias para guiarlas bíblicamente de acuerdo a la voluntad escrita de Dios Jesús al dictar esa carta está demostrando su rol como pastor en la iglesia ahora yo quiero contarte antes de terminar este punto en mis momentos más difíciles en el ministerio como pastor de la iglesia en los momentos de más dificultad de más desánimo de más estrés hay una verdad que me sostiene que me anima y que me vuelve a poner de pie y yo se los he compartido varias veces una y otra vez esa es la verdad como pastor que a mí me vuelve a dar ánimo Jesús es nuestro pastor nos está pastoreando amorosamente y nos continuará pastoreando y él tiene todo el control de lo que sucede y podemos confiar en nuestro buen pastor yo me incluyo como parte de la iglesia que está siendo pastoreada por Jesús porque hay cosas como pastor que salen del control humano hay circunstancias que son difíciles y estresantes hay personas que uno no puede hacer un milagro para cambiar sus vidas o solucionar sus problemas ah pero Jesús es el verdadero pastor y nos está pastoreando y esa es mi confianza que la autoridad final que la fortaleza de esta iglesia no depende de un hombre o de varios hombres sino del Dios hombre de Jesucristo yo quiero terminar recordándote que Jesús no solo es el pastor de la iglesia en general es el pastor de cada uno de ustedes como cristianos sea cual sea el problema que estás pasando en este momento no sé si puedes estar pasando por una crisis financiera por una crisis emocional por la pérdida de un familiar por incertidumbre por preguntas por desánimo por depresión Jesús es tu buen pastor y el te guía hacia la madurez hacia el consuelo hacia la fortaleza así como guía a toda la iglesia por eso es que me consuela que Jesús es nuestro pastor porque ningún ser humano puede lograr lo que Jesús logra ningún ser humano puede pastorear a toda la iglesia y a cada individuo cada miembro individual 24 horas al día 7 días a la semana por siempre y lograr cubrir las más profundas necesidades de tu corazón y ese es Jesús hermanos todos necesitamos un pastor tú necesitas un pastor y Jesús es nuestro pastor perfecto pero también Jesús ha puesto y establecido pastores en la iglesia y si tú eres una persona que está huyendo de la iglesia y a veces quieres venir y solamente ver y escuchar y después irte la verdad eres como una oveja sin pastor y Jesús se entristece de aquellos que van como oveja sin pastor ahora ya hemos encontrado un tesoro aquí en esta carta de Jesús a la iglesia de Éfeso y es que aquí encontramos un pastor que nos pastorea bien que nos sostiene ahora vamos a ver en segundo lugar que encontramos en el versículo 2 y 3 un ánimo vamos a encontrar un ánimo que nos fortalece este ánimo es del pastor a la iglesia a la antigua iglesia de Éfeso y dice así el texto yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado imagina como se debió sentir para las personas que escuchaban por primera vez esas palabras imagina que yo llegara el día de hoy y dijera hermanos jesucristo 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 nos escribió una carta bueno primero votenme porque eso era herejía pero pero en el tiempo en el tiempo en el que estaba escribiendo esta carta mira el apóstol juan nos ha dicho que jesús ha revelado una carta dirigida a esta iglesia a la iglesia del señor que está aquí en Louisville no a a esta iglesia en particular y tú dices wow a nosotros jesús está pensando en nosotros si jesús además introduce la carta diciendo que él está sosteniendo en sus manos al pastor de esta iglesia y que él está en medio del candelabro él está en medio de la iglesia él está con nosotros y miren hermanos vamos a ver qué es lo que jesús tiene que decirnos y todos expectantes diciendo qué es lo que nos va a decir el señor resucitado en gloria nuestro salvador y comienza el señor diciendo lo estás haciendo bien comienza el señor diciendo conozco tus obras y esas obras son buenas conozco tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado gloria a Dios si pudiéramos describir esta iglesia solo con estas palabras diríamos que aquí esta iglesia presenta fidelidad doctrinal y fidelidad en su comportamiento Jesús los está animando a que sigan perseverando en esa obra a que son una iglesia de sana doctrina una iglesia con discernimiento una iglesia que ama el nombre de Dios dice por amor a mi nombre una iglesia que respeta la santidad de Dios una iglesia que protege la sana doctrina y una iglesia que sabe trabajar servir y obrar con paciencia es como que Jesús le dijera 1 Corintios 15 58 así que hermanos míos amados está firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano yo he visto sus obras yo he visto sus sufrimientos hermanos Jesús está viendo como tú trabajas en la iglesia y para el reino de Dios y tú dices pero cada vez que yo cuido a esos niños allá en la esquina de este edificio gigante donde nadie me puede ver yo siento que yo estoy perdiendo el tiempo Jesús ve tu arduo trabajo o tu mal trabajo pero Jesús lo ve pero a mí nadie me agradece en esta iglesia Jesús lo ve conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia como decía un 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 pastor me gustó cuando tú sales y es verdad nosotros somos el tipo de iglesia que entendería esto cuando uno de repente está en otro lugar y va a buscar una iglesia y va a buscar unirse a una iglesia ¿qué va a buscar? bueno va a buscar una iglesia que tenga sana doctrina como la iglesia de Éfeso que sepa discernir la verdad y que tome en serio la obediencia que tome en serio el hacer discípulos que tome en serio la santidad así que hermanos ese es el ánimo que Jesús le da a la iglesia de Éfeso ¿qué podría estar mal? si uno está escuchando esa carta otra vez dice wow lo estamos haciendo bien y es cierto pero vamos a pasar al tercer punto porque no todo es color de rosa con la iglesia de Éfeso hay algo que ellos no se han dado cuenta y Jesús como buen pastor va a ayudarles a ver hay una herida mortal en su corazón en el corazón de la iglesia de Éfeso y Jesús va a revelar que la iglesia está en peligro de morir en peligro de morir imagínense eso ¿cuál es ese peligro? y es el siguiente versículo imagina que eres uno de esos lectores originales y escuchas esas palabras de Jesús pero tengo algo contra ti wow tengo algo contra ti dice Jesús 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 tiene algo contra nuestra iglesia contra mí has perdido tu primer amor has perdido tu primer amor hermanos nosotros no podemos dejar a un lado la sana doctrina y la santidad ese no es el punto de la carta el punto de la carta no es dejen a un lado la sana doctrina dejen a un lado la santidad dejen a un lado servir al Señor enfóquense en el amor solamente en las emociones que muchas veces se predica de esa manera el ánimo que Jesús está dando no es un ánimo hipócrita es un ánimo real de verdad lo estás haciendo bien de verdad amas la sana doctrina y tienes discernimiento y de verdad estás trabajando duro por amor a mi nombre dice Jesús toma en serio esas palabras de Jesús no como una forma hipócrita de introducir una crítica sin embargo hay algo esencial que se te ha olvidado y que es una herida mortal y puede ser que mueras es que has perdido tu primer amor la iglesia no puede existir morirá sin el amor no puede existir sin el amor la palabra dejar en griego es una palabra que se puede o la palabra perder has perdido tu primer amor se puede traducir como dejar dejarlo atrás lo has dejado ir lo has abandonado esa misma palabra por cierto es la que se traduce como perdonar en el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden es esa misma palabra deja ir nuestras ofensas o nuestras ofensas así como nosotros dejamos ir las ofensas de aquellos que nos dañan esas personas han dejado ir se han olvidado de su primer amor ¿qué es el primer amor? buena pregunta quizá la mejor manera de definirlo sería el amor que tuviste al principio el amor el primer amor es el amor de niño que sentiste cuando por primera vez conociste a Cristo esa es mi definición el amor el primer amor es el amor de niño o de niña que sentiste cuando por primera vez conociste a Cristo es el amor del loco del trabajo que ahora de repente anda diciendo yo encontré a Cristo Él me salvó Él perdonó mis pecados yo vivo para Cristo y uno dice deja la intensidad muchacho y los compañeros de trabajo no cristianos están como ¿y este de dónde salió? un niño por definición no tiene muchos filtros no tiene no tiene muchas limitaciones no se pone a pensar bien bueno es que si si digo esto así se va a ver mal si de repente salto así quizá una persona me va a ver como raro los niños no piensan en eso los niños pequeños simplemente expresan expresan lo que sea que esté ahí y a veces es nada así que expresan cosas incoherentes pero en el caso del cristiano lo que expresa es ese amor genuino profundo humilde sencillo y real que está en su corazón que jamás había sentido antes que jamás jamás había vivido antes es un mundo nuevo y él solamente sabe una cosa quiero vivir para Cristo fui lavado de todas mis culpas soy limpio por la sangre del cordero comencé quiero comenzar a caminar cada día con mi Señor ese es el primer amor ahora ¿qué significa perder el primer amor? pues quiero usar tres metáforas para ayudarte a pensar en qué significa perder el primer amor esas tres metáforas son enfriarse dormirse y dejar que nuestros corazones se alejen alejarse enfriarse dormirse alejarse son tres metáforas que puedes usar para para definir qué significa perder el primer amor bueno primero significa que nuestros corazones se enfrían al amor de Cristo a la dulzura de su palabra a las cosas más sencillas de ser cristiano significa que nuestros corazones se duermen segundo lugar dormirse no están despiertos nuestro corazón no está despierto a las maravillas de la palabra a las maravillas del amor de Cristo de la belleza de Dios de la dulce comunión de orar y en tercer lugar alejarse perder el primer amor es dejar que nuestro corazón se aleje y ya ahora hablamos de Dios como si fuera algo más más objetivo verdad más abstracto más distanciado debemos cada día procurar acercarnos de manera íntima y humilde a Dios como niños ahora los comentaristas ven acá no sólo un amor por Dios pero como el apóstol Juan ha dicho en sus cartas el amor por Dios está íntimamente y esencialmente conectado por el amor al prójimo en otras palabras tú no puedes decir yo tengo mi primer amor cuando no amas al prójimo si de verdad estás y conservas y refrescas y regresas a tu primer amor vas a amar también a tu vecino a tu hermano especialmente a tu hermano de la iglesia perder el primer amor con respecto al prójimo es dejar de tratar al prójimo con humildad ¿qué significa dejar de tratar al prójimo con humildad? es que ya no te trato a ti como mi hermano ya no me veo a mí como tu hermano ahora solamente soy tu maestro ahora solamente soy tu consejero ahora solamente soy tu superior Señor ya no somos hermanos mi trato para contigo ya no puedo aprender nada de ti ya no puedo escucharte nada de lo que dices perder el primer amor con respecto al prójimo es notar primero las deficiencias del otro en vez de ver la gracia de Dios en ellos deficiencias todos tenemos defectos todos tenemos pero te puedo decir algo alguien que tiene fresco su primer amor no tiene que forzarse para dejar de ver las deficiencias en el otro está solo agradecido por tu vida porque tú eres de Cristo y veo a Cristo en ti y sigue hermano me ofendiste en esto pero te amo y si estás en un problema conmigo no me enojo contigo me entristezco contigo porque me duele que estemos en algún problema tú y yo porque eres mi hermano te amo no guardo rencor si has perdido tu primer amor te has vuelto Marta y dejaste de ser María esa escena Jesús donde está con Marta y María y Marta solamente está sirviendo solamente está haciendo cosas y María está disfrutando del Señor pasión por el ministerio no es lo mismo que pasión por Dios dice una frase amor por el estudio no es lo mismo que amor por Dios y amor por mi rol en la iglesia no es lo mismo que amor por la iglesia amor por mi consejería a mi hermano no es lo mismo que amor por mi hermano amor por pastorear no es lo mismo que amor por las ovejas y eso es lo que se escucha por cierto y siempre me desagrada con pastores que dicen no importa yo soy llamado a ser pastor donde no importa donde sea lo que me apasiona es ser pastor pero de quien y ese es el asunto de que estás enamorado del rol pero no de las ovejas las ovejas son personas específicas individuales con nombre apellido situaciones nuestra iglesia debe estar siempre marcada por un amor humilde y ese es el punto ok un amor humilde sincero y vivo por Dios y por el prójimo antes de terminar déjeme contarles la razón por la cual decidí hacerme miembro en esta iglesia fue primeramente por el amor ahora eso fue hace varios años atrás no no estábamos reuniéndonos aquí en grande no había tanta gente verdad obviamente varios de ustedes estaban conmigo allá en la capilla los que estaban recuerdan la música no era igual amén y estábamos ahí mi esposa y yo llegábamos y por supuesto aquí en inglés las iglesias en inglés son iglesias preciosas amadas por el Señor y amadas por cada cristiano que ama la sana doctrina hay muchas iglesias de sana doctrina preciadas y ejemplares en inglés en esta ciudad y pues como seminarista va por todas esas iglesias no por todas pero por algunas y era interesante porque habíamos venido acá con el pastor John que nos estaba hospedando en su casa como por tres meses esto les da un ejemplo esto les da un ejemplo de lo que estoy hablando de porque había amor increíble aquí ¿no? por tres meses quedándome en el basement de su casa con mi esposa y éramos muy pocas personas estaba pasando por un no tan buen momento la iglesia y no había mucho que fuera atractivo pero el primer día que yo llegué que les admito no me gustó mucho el servicio pero después del servicio una hermana por acá me invitó a su casa y terminé en el cumpleaños de la abuela de alguien y estábamos tocando música ¿verdad? y yo estaba tocando con el piano y estábamos alabando al Señor y después estábamos comiendo y nos quedamos a tomar café y dije feliz cumpleaños señora yo no la conozco pero aquí estamos en su fiesta tratando de compartir juntos ¿no? después de eso seguí visitando otras iglesias ¿no? y me esforcé yo me esforcé bastante por tratar de conectarme con alguien de la iglesia en esas otras iglesias trataba de ser un amigo alguien alguien ¿no? y fue fue casi imposible fue muy difícil y después de varias semanas mi esposa y yo hablamos y yo dije ¿sabes qué? yo vine acá a estudiar yo voy a tener maestros que son muy muy buenos pero nosotros necesitamos una familia no solamente un lugar donde donde hay grandes maestros necesitamos una familia y créeme si tú te pones a pensar en tu familia y en tu familia extendida digo no solo en tu familia tus hijos digo tu familia extendida vas a admitir sí o sí que es imperfecta dices oh sí la tía problemática el tío problemático el primo que está acá pero es tu familia y ese es el punto yo decía a mí no me importa que estemos rodeados de gente imperfecta o que no que no son doctores y tienen maestrías pero necesito una familia de la cual ser parte a la cual amar que me pueda corregir de la cual aprender que sigo aprendiendo por lo tanto hermanos yo quiero decirles con esto mi mensaje para ustedes el día de hoy no es ustedes no son una iglesia amorosa comiencen a amar si yo dijera eso sería un ignorante de mi iglesia de mi familia porque la esencia de ustedes es el amor y de ahí hemos estado construyendo otras cosas así que el mensaje es que no perdamos nuestro primer amor por eso una de las cosas más esenciales en esta iglesia es la humildad si no si no puedes demostrar ser humilde ser un hermano nunca jamás vas a llegar a ser un líder en esta iglesia porque el primer amor es un amor humilde es un amor de niño es un amor que aprende del otro que es corregido con facilidad por el otro que somos hermanos y somos pastoreados juntos con la palabra por nuestro pastor y con los pastores que le ha establecido en la iglesia ahora si nosotros perdiéramos nuestro primer amor si nosotros perdiéramos el amor lo perderíamos todo y eso es lo que dice el versículo 5 dice Jesús quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido candelero es la iglesia es decir si ustedes continúan sin amor simplemente van a dejar de ser una iglesia y pueden llamarse cualquier cosa pero no van a ser una iglesia del Señor Jesucristo van a ser un grupo de personas con un cartel que dice iglesia pero esa no es mi iglesia dice Jesús porque yo quitaré mi candelero que debes hacer para volver a tu primer amor si tú si tú ves que esa es tu situación individual Jesús nos dice nos dice tres cosas recuerda arrepiéntete y haz las primeras obras eso es lo que dice Jesús dice aquí versículo 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido y después él termina animando animando a la iglesia dice pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas no sabemos exactamente que es ese grupo pero sabemos que era un grupo con herejía y se aborreces a las personas que creen herejías falsas doctrinas las cuales yo también aborrezco esa palabra se puede traducir como odio te celebro te elogio porque tú odias bien como yo odio dice Jesús tienes esto aborreces odias las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el amor verdadero odia el mal si tú amas a los bebés odias el aborto el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciera le daré de comer el árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios recuerda arrepiéntete practica las primeras obras si Dios te está diciendo el Espíritu Santo te está diciendo hoy estás perdiendo tu primer amor o has perdido tu primer amor comienza por recordar recordar deja que Dios te haga recordar pídele a Dios en oración que te ayude a recordar de donde has caído recuerda cuando te levantabas a medianoche con lágrimas de adoración queriendo leer más de la palabra recuerda cuando buscabas de donde no encontrabas porque querías ser más generoso con la iglesia no porque alguien te lo estaba pidiendo sino porque en tu corazón querías simplemente honrar más al Señor recuerda cuando la única meta de tu vida era agradar a Dios era crecer en santidad era conocerlo personalmente recuerda cuando no tenías tantas cosas cuando no conocías tanto quizá cuando eras como un niño encontrándose con el Señor y Salvador a quien ama recuerda cuando era menos orgulloso y juzgabas menos y criticabas menos y agradecías más y querías alabar al Señor recuerda cuando parecía que no había suficientes horas para continuar aprendiendo de la palabra y adorando al Señor y conviviendo con tus hermanos y leyendo la palabra amada iglesia recuerda 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 esto el Señor Jesús sabe lo que está haciendo Él no solamente diagnostica la enfermedad pero Él nos está dando la medicina y te está diciendo que lo primero que tienes que hacer es recordar y lo segundo que tienes que hacer es arrepentirte porque si recuerdas eso te va a llevar a arrepentirte arrepentirte es hacer un cambio decisivo y quizá para hacer ese cambio decisivo tú vas a tener que cortar con varias actividades que estás haciendo quizás para hacer ese cambio decisivo tú vas a empezar a tener ciertos compromisos ahora a ser más diligente quizá en unas cosas o a decir no a otras cosas para poder tomar un cambio decisivo y comenzar a cultivar nuevamente la tercera parte de la medicina ¿cuál es? regresa tus primeras obras ¿qué son las primeras obras? las primeras obras son las obras más sencillas y ese es el punto mis hermanos que yo les estoy tratando de decir algo muy muy claro y muy sencillo el primer amor no es algo complejo es un amor humilde recuérdalo haz un cambio decisivo y comienza a hacer las primeras obras son las obras primerizas o fundamentales no te compliques no dejes que la complejidad del mundo y de la vida te desvíen de la sencillez de leer tu Biblia de orar de compartir el Evangelio de congregarte las primeras obras de la Biblia cuando fue la última vez que te sentaste a leer un libro completo de la Biblia de principio a fin hoy vamos a leer todos romanos cuando fue la última vez que tomaste un tiempo especial de orar y planificaste yo esta semana este día voy a tomar para orar y no para orar solamente porque necesito que Dios me dé una bendición pero porque quiero estar con Dios cuando cuando fue la última vez que sentiste comunión con tus hermanos deja de evadir la comunión con los hermanos parte de las primeras obras es participar del cuerpo de Cristo convivir con tus hermanos unirte más y más a la iglesia cuando fue la última vez que intentaste compartir con alguien el Evangelio lo cual es parte de las primeras obras honrar a Cristo esta semana entonces pídele al Señor que te ayude a regresar a tu primer amor y que mantenga nuestra iglesia perseverando en el primer amor un amor humilde y mientras lees este texto durante la semana recuerda que aquí vas a encontrar a un pastor que nos sostiene a un buen ánimo que nos inspira a una exhortación que nos despierta nos invita a recordar arrepentirnos y a regresar a nuestras primeras obras vamos a orar Señor te pido Dios ayúdanos a volver a una fe tan sencilla y humilde como la de un niño a una vida que de verdad te pone a ti en primer lugar a una vida que se queja menos y disfruta más de ti Señor que calcula menos y confía más de lo que tú puedes hacer una fe que calla menos que habla más de la gloria de nuestro Salvador te pido que renueves nuestro corazón nos hagas regresar a cada uno de nosotros a nuestro primer amor en el nombre de Jesús Amén Amén